Dale Marco, dale Nacho, dale ahora, lleguemos, dale Gordó, vamos Aguili, dale, atrás, atrás. Dale, 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 si llega Aguili, al piso. Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 ¿Cómo andas? ¿Cómo hacemos? ¿Cielo? ¿Cielo? ¿Totalmente? ¿No es más práctico así? ¿Puedo? Debe decir que hago esto y me pega acá Significa! ¡Seguro! ¡Gracias! ¡Gracias, CMUX! ¡Gracias, CMUX! ¡Gracias, CMUX! ¡Felicante! Claro! Sí, 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 sí. Seguro, Juan Luis! Sí, sí, sí. ¡Él está triste! Acá estoy grabando, bro, todo ok, arrancó bien, estoy con un amigo acá. Esteban, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andás vos, Diego querido? Gato Valdés hoy, ¿cómo estás? Me pregunté qué andamos ahí, si se jugaba o no. ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Después le hago un bajativo Sí, le hago un bajativo No, no ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Ah, bueno también! ¡Que joder! ¡Mándame un abrazo! ¡Ale, te han querido! Es que no me venía aquí, yo tenía que mandar un partido ¡Mándame un abrazo! Avisar cuando... ...está empezando la conversación, el tiburus Me la raíte por el tiburus ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tómase! ¡Verdad! ¡Verdad! Igual Alejo, Alejo... ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vean así! ¿Dónde dormimos la noche? Estamos en los dormís del campus ¿Qué tal son tan lindos? Están lindos ¿Los han modificado hace poco? Sí, se ve que me metió buena guita Están lindos ¿Y comen también ahí en el estadio? No, acá ¿Los han tratado bien acá? ¿Los han tratado bien acá? Sí ¿Los han tratado bien? ¿Los han tratado bien acá? ¡Arriba! ¡ges lo! ¡��á las cl 메이크업! ¡aguntenlos! ¡吉ó la canula soi! ¡ poten! ¡geran que afuera! ¡Gracias! ¡Abre el line! ¡Abre el line, Efra! ¡Abre el line! ¡Abre el line! ¡Arriba! ¡Abre el line! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza arriba, de vuelta! ¡Fuerza arriba, no mal! ¡Tomi, Tommy, fuerte! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Gracias! 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 ¡Abre la boca! ¡Vamos! 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 ¡Santa, le quiero! ¡Vamos, la derecha! ¡Santa! ¡Acercate el salé! ¡Subir más! ¡Subir más, Nacho! ¡Subir más, Raúl! ¡Dale, Aguili! ¡Estocón, dale! ¡Subir más, Nacho! ¡Subir más, Nacho! ¡Subir más, Nacho! ¡El estorcedor! ¡El estorcedor! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Vamos! Subo. ¡Subo ! ¡Subo! ¡Subo ! ¡Suba !!! ¡Imagran! ¡Suba¡ ¡Suba¡ Subo Nacho, subo ¡¡ ¡Se vengan a звar! ¡Suba- Subi ¡Dale Nacho! ¡Dale Nacho a diarios! ¡Vivincha! 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 ¡Decirle! ¡Si no pasame el telefonio! ¡Pasame con el flaco! Este, decirle que por favor, dejen que hay que venir a la cura, que me estoy filmando. ¡Para, para! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Bien y Felipe! No, 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 no. No, ya he parado. Sí. Gracias, Mero. Sí, gracias. ¿Qué es esto? A ver, sí, amigo. Sí. Sí. Bueno, ya veré cómo hago. Ustedes aquí en el gruyo, filmando. Así que ya me gusta la manera. Sí, se tome foto. Bueno, ahí está, ahí está. También. Exactamente. No, no, sí. Hasta eso. Hasta esa coincidencia. Sí, sí, tal cual. Sí. Ya vamos a decir, sí, ya vamos a decir. Claro, mirá, ¿qué opinamos vos? Así que bueno, igualmente. Claro. Igualmente, un abrazo. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Tomás, se llama, ya le digo que fue un tiempo. Sí. Dale, ah, dale. Dale, te agradezco, te agradezco Martín. Un abrazo. Chao. ¡Arriba Felipe! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Felipe! ¡Arriba! No te duermas, Juan. No te duermas, Juan. Ne colección, Juan. Gracias. 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 Mira adelante, Felipe. Mira adelante. Vení, Nacho. ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení duro! ¡Vení! ¡Vení! ¡Arriba gato! ¡Arriba! ¡Agua! ¿Qué pasa? ¡Olé! ¡En el mar! ¡Un par de novas! ¡No vengan el estrés! ¡Vengan las armas! ¡No, no, no, no! ¡Eso, y falta! ¡Eso, y falta! ¡Eso, y falta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.